Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Que si llego a besarte como he soñado Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado No ha de ser imposible que tú me olvides Dame un beso Yo he soñado Yo te orezco la vida si me la pides